Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre algunos canales de YouTube que sigo para estar informado sobre XRP y sobre el mercado cripto en general, pero hoy me voy a centrar en XRP porque ya sabéis es uno de los activos que más hemos comentado en el canal y también considero que es interesante tener distintas perspectivas, saber que no solamente podemos aprender en YouTube sino que también podemos aprender en forma de podcast y por eso vamos a traer varios canales finalizando con el mío, por supuesto. Os recuerdo también que nada de lo que comenté constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Empezamos por The Blockchain Backer porque me ha parecido la persona que mejor ha mantenido una narrativa sólida desde que empecé a seguir su canal, además ha estado comentando constantemente su plan personal y también lo ha estado respaldando con gráficos, que ha trabajado personalmente y por eso considero que merece esta mención para empezar el vídeo. Podría haber empezado por Tony de Thinking Crypto o por Janko Link, sin embargo he empezado por The Blockchain Backer ya que creo que lo merece, creo que ha estado trabajando muy bien con mucho entusiasmo y también de forma muy precisa porque ha estado siendo muy muy bueno en lo que ha estado haciendo y además muy riguroso con la narrativa que ha seguido. También es cierto que se ha centrado y se centra en análisis técnico, por lo tanto todo lo que comento y todo lo que digo de análisis técnico tiene de mi aprendizaje, sin embargo gran parte de ese aprendizaje o un porcentaje importante del aprendizaje tiene de The Blockchain Backer. Es cierto que él utiliza los retrocesos de Fibonacci, la extensión de Fibonacci más que yo, sin embargo es cierto que ha estado trabajando súper bien y ha sido un placer haber estado aprendiendo con él hasta ahora. Por supuesto seguiremos, pase lo que pase con el mercado, según The Blockchain Backer sí que podríamos entrar en un mercado bajista o en un mercado de osos para Bitcoin, sin embargo no sería así para las altcoins que podrían llegar a nuevos máximos. Así que podéis seguir a The Blockchain Backer debajo en la descripción. Además es el que tiene más seguidores de los que voy a comentar. Más lo recuerdo de Thinking Crypto llega a 100.000 pero The Blockchain Backer es el rey de los creadores de contenido en cuanto a XRP. Además está verificado, Thinking Crypto también. Pero bueno, simplemente comentar que tiene seguidores como para decir que es un canal sólido y que también tiene su reconocimiento más allá de XRP. También como veis habla de Bitcoin y habla de otros canales. Después tenemos a Jungle Link que trabaja muy bien todos los temas de XRP. También ha empezado con Polkadot, ha empezado a comentar algunas cosas de Ethereum. En cuanto a noticias y análisis me parece muy brillante, pero sobre todo porque da su opinión de forma respaldada con datos, respaldada con fundamentos y desde un punto de vista bastante cercano. No se complica en exceso. Y bueno, hasta este punto del vídeo os preguntaréis ¿Y si no hablo español? Y si no hablo inglés, perdón. Si no hablo inglés, ¿qué puedo encontrar en español? Vamos a tener también una sección para solo personas que hablan español. Así que quedaos hasta el final del vídeo para ahí. The Thinking Crypto es excelente también. Es cierto que es un poco polémico y que a veces dice cosas que podrían ser más polémicas, pero aún así creo que tiene excelentes vídeos, excelentes entrevistas. Así que también es muy buena opción, especialmente porque tiene un podcast. Yo apenas he visto sus vídeos, veo más sus podcasts porque me gusta salir a correr y escuchar podcast, estar en el coche y escuchar podcast. Así que aquí tenéis muchísima información. Si vais a hacer un viaje largo, os podéis descargar varios podcasts, varias entrevistas, por ejemplo. Y si vais a estar suscritos a alguien que vaya a sacar noticias continuamente, Thinking Crypto es buena forma de estar al día. Además sus vídeos son más largos normalmente y en este sentido es muy interesante tener a gente que entra en profundidad día a día y que se dedica profesionalmente a este mercado. Por último, Whatsapp Crypto en español, sinceramente no sigo mucho sus vídeos, pero he visto alguno y veo que sí que es válido escuchar lo que comenta. Pero insisto, nadie ofrece asesoramiento financiero en YouTube. Por mucho que digamos que puede ser interesante mirar algo, incluso hay personas que directamente dicen que recomiendan comprar algo. Yo personalmente no veo que sea interesante seguir a pies juntillas a nadie, ni a mí, ni a ningún canal de YouTube, ni siquiera a vuestro asesor financiero En el sentido de que es cierto que hay una serie de recomendaciones que se pueden hacer o consejos que están contrastados con nuestra experiencia Pero nunca debemos tomar algo con una verdad absoluta o como si fuera una verdad absoluta. Por último, acabamos con mi canal en el que podéis repasar no solo vídeos de XRP, también directos y también vídeos de NFTs como Star Atlas En el caso de Sologenics también podéis repasar en general proyectos que pueden ser muy interesantes Al principio, si nos vamos hace unos meses, solo hablaba de XRP, estaba muy centrado en XRP y sobre todo tuve una época en la que solo hablaba de XRP Como veis, esta época era solo de XRP. Es cierto que me centré en XRP, como veis por aquí, cuando llegó a los 0.50, 0.60, incluso 0.70 por primera vez Este vídeo fue el más importante del canal, Tesis de Inversión en XRP fue, sin ninguna duda, la clave para el éxito del canal O al menos el éxito hasta ahora del canal Y antes sí que estaba haciendo vídeos variados, incluso tenía una rutina de producción Tenía la rutina de hablar de tres proyectos, luego desarrollar la tesis de cada uno de ellos, hablar de XRP Sin embargo, empecé a centrarme un poco más en XRP y muchísima gente vino por este motivo Después vinieron por otros temas, como ha sido el caso de MetaHero, como ha sido el caso de Dent Y si nos vamos a los más populares, vemos que la mayoría siguen siendo de XRP Así que he de reconocer que la mayor parte del contenido tiene de XRP También es cierto que tenemos vídeos muy visitados, como el caso de Gala Games Ya que tuvo su bullrun y yo la comenté antes del último bullrun Tuvo dos muy fuertes El de antes de ser listado en Binance y el de después de estar en Binance Y bueno, en general vemos como la mayor parte de los vídeos tienen de la mano de XRP También tenemos a MetaHero y vemos alguna excepción más Pero principalmente de reconocer que el apoyo viene a vídeos de XRP Me gustaría que también hubiera apoyo a otros vídeos, como Flare Y bueno, otro tipo de contenido Dogecoin también tuvo 3.000 visualizaciones Y bueno, en general ya veis que incluso hablando solo de XRP O mucho de XRP en un vídeo Hablamos de otros temas Pero en general los vídeos de XRP atraen mucho Y el motivo por el cual creo que atraen mucho Es porque suena y hay poco contenido al respecto Entonces es importante recordar que Desde mi punto de vista lo mejor que puede hacer alguien Que está en cripto Es crear contenidos Si no es en forma de vídeo que sea en forma de artículo Si no es en forma de artículo que sea en forma de podcast Y si no es en forma de podcast Que sea en forma de vídeos o infografías De Instagram, por ejemplo No hace falta que salgan ellos No hace falta exponerse Ya que todos los que he mencionado estamos expuestos mediáticamente Y tiene su parte positiva y su parte negativa Por ejemplo, Tony tiene hasta su LinkedIn Tiene su Facebook y su página web Entonces también llegamos a un apartado personal Que nos lleva a asumir riesgos Pero de forma calculada Trabajando bien lo que decimos Y haciendo una buena investigación Si simplemente os trajera Lo que veo por ahí Que se rumorea Probablemente no estaría tan seguro De lo que digo Y en este caso sí que estoy seguro De todo lo que voy comentando Incluyendo la tesis de inversión En XRP Aún así debéis hacer vuestra propia investigación Podéis suscribiros a sus canales Debajo en la descripción Un abrazo a todos Estad suscritos al mío también Un like ayuda siempre Y un buen comentario Ayuda al algoritmo de YouTube A posicionar mejor el canal Un abrazo Y nos vemos en el próximo